Se da la partida de la quinta del programa. Busca la punta por el centro de la pista, Cuartel Pound. Muy cerca lo hace Gran Imperio. En el grupo se aprecia Anelita, se suma Ilzardo. Muy cerca gana terreno Colatino, abierta o abierto base Goodglight. Ingresaron al poste de los últimos 700 con Ilzardo dominando. Segundo Cuartel Pound, en el tercer puesto Anelita, cuarto Gran Imperio. En el quinto puesto Goodglight, en el sexto lugar Colatino y séptimo Cabuchón. Luego gana terreno por el medio Ylandera. Han ingresado al poste de los últimos 300. Ilzardo marcha con ligera ventaja. Ilzardo adelante, segundo Cuartel Pound, tercero Gran Imperio, cuarta Ylandera. Faltando exactamente 250 para la meta. Cuartel Pound por el medio, Ilzardo por fuera y encima Ylandera. Faltan 80, en la punta Cuartel Pound, Ilzardo en el segundo lugar. Cuartel Pound primera, segundo Ilzardo llega a la meta, tercero en línea. Gran Imperio con Ylandera, luego Colatino. Más atrás Namisa. A continuación remata Anelita. Gana la quinta carrera del programa. El número 5 Cuartel Pound. Gana la quinta carrera del programa. Gracias.